¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy yo, Jordanplay. Me alegra de verlos a ustedes dos. O mejor dicho, a todos ustedes. Sé que últimamente hemos estado inactivos, pero igual, ya estaré de regreso de cualquier momento. Por ejemplo, ya he subido varios cortos, pero igual, las están pasando bastante bien de Navidad, por cierto. Porque hoy es Navidad y eso no se puede negarse. Oye, Jordan, creo que llegué un poco demasiado tarde. ¿No crees que es demasiado tarde para derrotar a esos guerreros y eso? Eh, Fred, estamos en directo. Y estamos aquí presentándoles a todos sobre una noticia para todos ellos de la Navidad y eso. ¿Qué no lo ves, Fred Fazbear? Estamos aquí viéndolos a ustedes. Y eso que estamos empezando recientemente. Oh, ya veo. ¿Qué tal amigos? Soy yo, Fred Fazbear. Un gusto en conocerlos a todos. Oye, Jordan, por cierto. ¿Te acuerdas aquella vez que Kiara estaba jugando contigo y luego después, este... jugaba una cosa que no se debe olvidarse de eso? Tú ya sabes. No siquiera puedo mencionarlo aquí en este canal, porque ya ves qué nos pasaría a nosotros. Ah, Fred. Ya te he dicho muchas veces de que no mencionabas eso en frente de todos. Ya te lo he dicho muchas veces. Y no te lo vuelvo a repetir. Ay, lo siento. Es que... se me sabe lo que me dices. Ya ves. Pues no... tú me entiendes, ¿no, Jordan Play? Ja, 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 ja. Ya, Fred. Cállate, por favor. Y solo concéntrate en eso. Por favor, simplemente no digas nada de esto, por favor. Es algo que son cosas personales. Eh, este... Jordan, ¿qué no me habías dicho anteriormente de que...? ¡No te atrevas a decirlo! Y no vuelvas a repetirlo en este canal. Así que manté de callar hoy eso. Así que... no digas ninguna sola palabra, Fred Fazbear. ¿Entendido? Y más vale que no seas tan hablador en frente de todos. Ay, ay, ay. Está bien, está bien, señor Strington. Como siempre. Bueno, esa me alegra escucharte. Al menos eres más, este... más callanito mejor. Ja, ja, ja. Oye, Jordan. Ya está puesto este el arbolito de Navidad y junto con la estrella. Ja, ja, ja. Pero igualmente, ya está mejor. Y no te olvides lo que ibas a decir. En vez de que te estés interrumpiéndote con Fred Fazbear. De por sí, acuérdate. Es Navidad. Oh, es cierto. No lo olvides de decirlo. Ja, ja. Ah, bienvenido, Sprintra. Wow. Ese árbol se ve grandioso, la verdad. Pero igualmente, quisiera tener uno así. Bueno, a lo que estamos, hay una cosa que hay que celebrar entre todos ustedes, amigos. Ya saben. Algo que se celebra cada año en este diciembre. Y es algo en especial. Lo que celebramos todos los días. O mejor dicho, cada año. Pasarla bien con las familias y todo eso. Incluso las pasé bien con mis hermanos y familias que tengo ahora. Ya no es como lo que yo pensaba antes. Pero igual, se mantiene por sí solo. Aún así, nos queremos uno al otro. Aparte de que, tenemos unas vidas completas. Y eso. Y por ejemplo, la de Fred. Tiene todo completo. Sí. Y eso es lo que debes mantener, es la esperanza. Hay que mantenerla junto o viva con las familias que tenemos actualmente. Y no tenemos que separarnos nada por el mundo. Tienes razón. Aparte de que eso de que tengas este problema familiar, aún así, debes solucionarlo por tus propias cuentas. Pero igualmente, no hay que pasarla tan mal que digamos. Hay que celebrarla a la familia. Y esto les vamos a desearle unas cosas para ustedes, amigos. Un gran saludo. Y esto es para ustedes. Feliz Navidad para todos ustedes, amigos. Y pasarla mejor. Pasarla bien, chicos. Pórtanse bien. Deseo desearles lo mejor para ustedes. Y hasta pronto, amigos. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. ¡Suscríbete al canal!